Esta es la calle Hidalgo Estamos a unos metros del parque de los berros Aquí donde están nuestros árboles es el parque de los berros Aquí está el parque de los berros Aquí está el parque de los berros Aquí cruza la calle Díaz Mirón Aquí están las oficinas del registro agrario nacional Eso es el porqué de tanta gente por ahí Aquí está el parque de los berros Aquí está el parque de los berros Aquí está el parque de los berros Aquí cruza el circuito Presidentes Estamos en la calle Repsamen Aquí está el parque de los berros Aquí está el parque de los berros ¡Suscríbete! Vamos a entrar a Martín Torres Vamos a entrar a Martín Torres Se puede entrar aquí O hasta el otro hueco Que hay aquí en la En la guarnición Aquí también se puede entrar Vamos a entrar a Martín Torres 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 Bueno, hasta aquí llega Ya de aquí tenemos que regresarnos Porque es privada Vamos a entrar a Martín Torres Vamos a entrar a Martín Torres Gracias por ver el video 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 Este es el puente que pasa sobre Morillo Vidal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en La Pomona Aquí cruza la calle San Juan Vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle Aquí es la calle Estamos en La Pomona Y después en La Pomona Y después damos vuelta a la derecha En la Enrique Z mercado Es esta Y ya está Vamos a buscar la calle Vamos a buscar la calle Vamos a buscar la calle Bonampak Vamos a buscar la calle Y ya está Vamos a buscar la calle Y ya está Vamos a buscar la calle Y ya está 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 Esta es la Chedra Wicaram Aquí vienen muchas personas cruzando Hay que dejarlos mejor que se pasen La Chedra Wicaram Nos vemos en el siguiente recorrido Compañeros, compañeras Espero que la sigan pasando de lo mejor Hasta la vista